Hola, bienvenidos a una nueva sesión del Congreso. Mi nombre es Federico Fernández, estoy supliendo a Jeremías Morlandi del Centro de Estudios Económicos Argentina Silo 21, quien lamentablemente, y gracias al mercado intervenido eléctrico de Argentina, no puede estar con nosotros porque se quedó sin luz. Yo voy a hacer lo posible por suplirlo, habíamos pensado en Jeremías como moderador y presentador porque sabíamos que iba a poder hacer un muy buen trabajo, yo no voy a poder igualar lo que él pudiera haber hecho, pero bueno, voy a tratar de hacer lo posible. Ese es el lado malo, el lado bueno es que es un placer poder estar aquí con ustedes y sobre todo con mi querido amigo, el doctor Adrián Rabié. A Adrián lo voy a presentar muy brevemente porque él tiene un currículum muy extenso y no quiero estar hablando los próximos, no sé, ocho minutos describiéndoles todos sus estudios y sus funciones académicas. Pero muy brevemente sí, déjenme decirles que Adrián es doctor en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en España, a donde hizo su tesis bajo la guía de Jesús Huerta de Soto. También es profesor titular en la Universidad Nacional de La Pampa, en Argentina, y en ESEADE, también en Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires, y no solo es profesor sino también es director del máster en Economía y Ciencias Políticas que se dicta en dicha Casa de Altos Estudios. En redes lo pueden encontrar en arroba Adrián Rabié en Twitter y en su página personal adrianrabié.com. Les recomiendo que visiten ambas, que lo sigan en redes sociales. Adrián no solo hace un trabajo estupendo como profesor universitario a nivel académico, escribiendo papers, escribiendo libros, compilando libros, sino también escribe muchos artículos para la prensa, tiene un Twitter bastante activo, así que vale la pena también seguirlo por ese lado también. Y para finalizar, dos cosas, perdón, también escribe para Punto de Vista Económico, un blog muy bueno donde está acompañado por Nicolás Kachanovski y Martín Krauss, entre otros. Y finalmente, bueno, Adrián es un grandísimo amigo de este congreso, fue conferencista en el primer congreso que hicimos allá por el año 2006, hace ya mucho tiempo, nos ha acompañado en creo que todas las oportunidades, menos una en la que no estaba en Argentina en ese momento, por eso no pudo participar. Y es, digamos, alguien que hace un trabajo por la escuela austríaca en el mundo de habla hispana, sencillamente espectacular, ¿no? No tengo otra palabra para definirlo, una persona, además de una generosidad muy grande, siempre dispuesta a colaborar con este tipo de proyectos, con este tipo de congresos, con otros eventos, y siempre, digamos, siempre bien dispuesto para hacer todo lo que sea necesario para promover las ideas de la escuela austríaca, las ideas del liberalismo en general, las ideas de la buena economía, y que ellas llegan a la mayor cantidad de gente, por supuesto, sobre todo desde, digamos, un punto de partida académico y universitario. Hoy nos va a dar la charla titulada Elementos principales de una teoría austríaca de la firma, y sin más, Adrián, te dejo todo tuyo. Bueno, muchas gracias Federico por la presentación, muy generoso como siempre, muy contento de estar de vuelta en otra edición de este congreso, que ya lleva muchos años, creo que es la novena edición, también muy contento de la experiencia en Viena del año pasado, que la verdad es que ya es un congreso internacional, que no solo recibe en Argentina a mucha gente del exterior, sino que también ahora se mudó a Viena, a su origen, digamos, a su casa, la verdad que haber conocido la Universidad de Viena, y haber conocido dónde se desarrollaron estas ideas, fue un enorme placer, así que espero que todos los que nos están escuchando, sepan que cada dos años creo que el congreso se va a repetir allá, y es una oportunidad para conocer una ciudad extraordinaria, así que bueno, muy contento de estar de nuevo. Hoy voy a hacer una presentación algo diferente a la de los congresos anteriores, me voy a meter en un tema más microeconómico, tengo que agradecer en este sentido a la beca Zorraquín, que otorga el S.A. de cada año, en su momento a Alejandra Salinas, como directora de la maestría, que ahora codirijo con Iván Carrino, la maestría en Economía y Ciencias Políticas de S.A.D., me pidió de alguna manera tratar de desarrollar un trabajo sobre teoría austríaca de la firma, que era un tema que yo sabía que existía, había leído algo de algunos autores, pero nunca le había dedicado tiempo, y gracias a esta beca Zorraquín, pude estudiar el tema, pude leer los trabajos de autores muy destacados, como Peter Klein, Peter Lewin, Jesús Huerta de Soto, bueno, varios de los autores que voy a referenciar en un minuto, Israel Kirchner, por supuesto, y traté de colocar todos esos temas, esos aportes en un solo lugar. Entonces, a los interesados, hay un artículo que tiene unas 20, 30 páginas, que más o menos trata de resumir un poco lo que les voy a contar ahora, que son los 10 elementos principales de una teoría austríaca de la firma. Lo primero que, antes de entrar en los 10 puntos, como para enmarcar la presentación, lo primero que quiero mencionar, bueno, es el objetivo, este trabajo va a tratar de desarrollar una idea sobre la naturaleza de la empresa, el funcionamiento interno de las empresas y los límites de la empresa. La realidad es que durante mucho tiempo la economía se mantuvo lejos del mundo de los negocios. Quizás la matematización, la lógica matemática de los modelos tradicionales en economía para una persona del mundo de negocios parece lejano, parece complejo, parece difícil. Es decir, y entonces que algunos autores, no solo austríacos, sino también de otras áreas, como puede ser Ronald Coase, se hayan dedicado a trabajar en una teoría económica de la empresa y ver qué es lo que los economistas podemos aportar al mundo de la empresa, genera un puente necesario. Cuando uno va a un MBA y una maestría en negocios, una maestría en administración de empresas, quizás el economista llega con sus modelos y el hombre de negocios, del marketing y de las herramientas del management, escucha al economista y, bueno, y se da un distanciamiento complejo. Por otro lado, para los economistas existen funciones de producción, en la microeconomía neoclásica existen una idea de que hay una cantidad de inputs que entran en una caja negra y después de un proceso que estudian los licenciados en administración de empresas, logramos generar una serie de outputs, pero la realidad es que poco se habían metido los economistas adentro de la empresa. Entonces, estos son un poco los puntos que trato de suplir en esta presentación, digamos, compilando una cantidad de autores y aportes importantes. Me parece fundamental en este sentido recordar a Hayek y uno de los textos favoritos míos y creo que de los economistas, que es el uso del conocimiento en la sociedad. Es un artículo, como decía, de 1945, creo que está compilado en el libro de 1948, Individualismo y Orden Económico, y ahí Hayek nos cuenta cuál es el problema económico que los economistas tratamos de resolver. Quizás recuerden, por ahí los jóvenes estudiantes de economía, que la ciencia social en los típicos cursos de economía es definido como una ciencia que estudia la manera de asignar recursos escasos a fines ilimitados. Es como que acá tenemos los recursos que son limitados, acá tenemos las necesidades que son muchas y tenemos que ver cómo distribuimos esto acá para tratar de generar con equidad la mejor situación posible para todos. Y la realidad, nos dice Hayek, que ese no es el problema económico. Y no es el problema económico porque no sabemos qué recursos tenemos y no sabemos qué fines, qué necesidades queremos cubrir. Entonces, el problema económico no es un problema de optimización, sino que es un problema de conocimiento. Y yo creo que con esto Hayek lo logró dar en la tecla, planteó correctamente el problema económico y pienso que a partir de ahí uno puede separar a los economistas entre aquellos que tratan de resolver un problema real y aquellos que creen que el problema económico es un problema de optimización. La realidad es que, por ejemplo, cuando hablamos de las necesidades, nosotros tenemos en una determinada, no sé, en el mundo 7.500 millones de personas, en un determinado país, millones de personas con necesidades. Ahora, ¿cuáles son esas necesidades para saber qué es lo que tenemos que producir para poder asignar eficientemente los recursos? Bueno, podemos preguntarle a la gente, pero la realidad es que esas personas, cada una de las cuales tiene un subjetivismo que lo lleva a tener a su propia escala de preferencias y valoraciones, tiene una escala de preferencias que hoy es una y en 10 minutos es otra y mañana es otra. Con lo cual, eso nos habla de que el problema económico que tenemos que resolver es un problema complejo, porque las necesidades que queremos cubrir con la producción de bienes y servicios es algo que es dinámico, que es volátil, que va cambiando con el humor de las personas, que va cambiando con la psicología de las personas, con el mundo de vida de cada persona. Uno podría decir, siguiendo a Hayek, que el conocimiento está disperso, el conocimiento de qué es lo que debemos producir. Es como que son bits de información que están en una gran cantidad de mentes y es una información que es tácita, que no está explícita para nadie, ni para un empresario, ni para un dictador, ni para ningún gobierno. Con lo cual, la pregunta clave que nos tenemos que hacer en economía es qué tenemos que producir. y qué producir depende de qué es lo que necesitamos y qué necesitamos es lo que la gente necesita y qué es lo que la gente necesita es algo subjetivo que entonces es una información que no está disponible en ningún lado, en ninguna computadora, en ningún medio. Esto por el lado de las necesidades, pero si vamos a los medios, también tenemos que saber que los medios tampoco están disponibles de manera explícita y que uno las pueda materializar o combinar, coordinar para satisfacer una serie de necesidades. Los medios también son desconocidos. Acá es donde entra lo que llamamos la teoría austríaca del capital. Un capital heterogéneo, un capital dinámico, un capital que tiene unas características de las que en un ratito vamos a hablar. En definitiva, para citarlo muy rápido, si yo tengo aquí una computadora con la cual estoy brindando esta conferencia, si yo les pregunto ¿esta computadora es un bien económico? ¿Es un bien de consumo? ¿Es un bien de capital? Y la respuesta es depende. Si una persona no sabe usar una computadora y no le interesa usar una computadora, para él la computadora es la nada misma. Para mí, en este momento, es un bien de capital porque me permite trabajar. Cuando yo termino esta clase, salgo y mi hijo juega en la computadora, la computadora es un bien de consumo. Esto quiere decir que depende de la valoración de la persona que utiliza el bien, el bien adquiere una característica u otra. Entonces, esto da lugar a un subjetivismo que en gran parte de la profesión de economistas está ausente. Bueno, la realidad es que el problema económico entonces no es de optimización, los fines no los conocemos, los medios no los conocemos y está en la función del emprendedor el tratar de ver de qué manera se hace de ciertos recursos, los coordina, los combina para satisfacer una serie de necesidades en un problema de conocimiento, en el marco de un problema de ignorancia que trata de resolver. Fíjense lo difícil que es que el emprendedor trate de resolver este problema porque no sabe cuáles son las necesidades que quiere satisfacer. Ahora, la economía del mercado resuelve este problema, lo resuelve de una manera, habrá otras. La manera de la economía del mercado es tratar de resolverlo con emprendedores que a través de un proceso de prueba y error toman estos recursos y tratan de satisfacer las necesidades de la mejor manera que pueden y que saben. Y por supuesto que se pueden equivocar y podrán quedar, podrán perder todo el capital que hayan invertido o podrán acertar y acumular grandes ganancias por haber satisfecho la necesidad de muchas personas. Ese proceso de prueba y error es muy característico. Ahora, vayamos a los 10 puntos centrales de esta teoría austríaca de la firma. El primer punto nos dice que no habría empresas en un mundo de competencia perfecta sin asimetrías de información y conocimiento disperso. Acá, por ahí tomé un autor como Frank Knight de 1921, no es un autor austríaco, por supuesto tomé el artículo de Hayek del 45, cito a Malmurin de 1961, son algunos autores que han tratado este tema. La realidad es que en muchos cursos de microeconomía se habla de un modelo de competencia perfecta donde hay infinitos oferentes y demandantes, como son infinitos los precios vienen dados. Uno podría decir que si hay un productor más, un productor menos de soja, el precio de la soja no va a variar porque son realmente muchos. Lo mismo, si una persona come una milanesa más, una milanesa menos de soja, no va a cambiar el precio porque la demanda, el cambio es tan pequeño en el mercado de la soja que entonces el precio no se alteraría. decimos que el producto es homogéneo a veces, esto quiere decir que compite en el modelo de competencia perfecta, el producto es igual de uno a otro y hablamos de información plena y conocimiento perfecto, es decir, que los agentes tienen conocimiento pleno sobre estos mercados. Cuando vemos la competencia por rivalidad empresarial como la estudian los economistas de la escuela austríaca, entendemos que en realidad el mercado es totalmente diferente al modelo de competencia perfecta y que el modelo de competencia perfecta es un modelo poco útil. Por un lado decimos que hay finitos oferentes y demandantes en los mercados, a veces son muchos, a veces son pocos, pero sin duda que son una cantidad finita y el hecho de que uno, dos, tres o muchos dejen de producir o dejen de consumir sin duda que altera el precio, lo alterará infinitesimalmente, mínimamente cuando el mercado está compuesto por cantidades de productores, pero sin duda que alteran el precio, de hecho, podemos mirar el precio de la soja o de cualquier commodity y observar que están fluctuando, fluctúan por más demanda de China respecto de estos commodities, fluctúan por malas cosechas en Estados Unidos o en la Argentina, sin duda que los precios se están moviendo, por supuesto que se mueven menos ante un jugador del mercado que deja de participar. O sea que los precios nunca vienen dados, los precios siempre son resultado de la oferta y la demanda. Por otro lado, cuando hablamos de competencia en el mundo de los negocios, competimos por precio, competimos por calidad. ¿Qué sentido tiene hablar de mercados donde los productos son homogéneos? Es decir, lo que estamos haciendo es dejar afuera la competencia real, digamos, la competencia por calidad. Y por último, la realidad es que si hubiera información plena y conocimiento perfecto, como sugiere este modelo de competencia perfecta, la realidad es que estaríamos dejando afuera el conocimiento disperso, la información incompleta, y no habría lugar para el emprendedor. O sea, el emprendedor actúa cuando a través de su estado de alerta, del que vamos a hablar en un ratito, encuentra oportunidades de inversión. Y encuentra oportunidades porque se da cuenta de que hay mercados incompletos o mercados donde hay oportunidades de inversión que le permiten entrar en ese mercado, operar y generar un beneficio o buscar un beneficio al menos. Eso solo puede ocurrir en una economía donde hay información incompleta, donde el conocimiento está disperso. Si hubiera información plena o conocimiento perfecto, la realidad es que aquello que a un empresario se le ocurre hacer, ya alguien lo debe haber hecho. Entonces estaríamos en un equilibrio general donde no habría lugar para el emprendedor. Este es un primer punto importante. Ahí cito una referencia de Frank Naita en la materia. El segundo punto nos dice que no habría empresas en una economía sin propiedad privada. Este es otro punto importante. Por un lado, por un concepto de que si no hay propiedad privada y no me puedo aprovechar del resultado del negocio, no tengo incentivos para iniciar el negocio. Hay gente que dice que en países como Cuba el mayor dolor, digamos, de la gente que vive ahí es la imposibilidad de soñar con los emprendimientos. Uno puede tener una gran idea, pero si no tiene propiedad privada para poder desarrollar un negocio y poder vender su producto, su servicio y demás, no puede crear algo que finalmente lo va a beneficiar. El incentivo es la clave. Por otro lado, también Mises nos aporta que gracias a la existencia de propiedad privada existen mercados, gracias a la existencia de mercados existen precios, gracias a la existencia de precios existe lo que él llamó el cálculo económico, que no es más que la contabilidad. Gracias a la contabilidad un emprendedor puede saber si aquello que intentó hacer fue exitoso o no, si tuvo ganancias, beneficios contables o tuvo pérdidas contables. Y eso en definitiva es un sistema de premios y castigos. Al empresario que invirtió bien, por ejemplo, Steve Jobs y Wozniak, que crearon con sus computadoras un incremento muy grande en la productividad y una comunicación y todas las ventajas de sus aportes al mundo de los negocios. Bueno, eso fue premiado por el mercado a este emprendedor que en definitiva se llena de dinero, digamos, como resultado lógico de un emprendimiento que cambió la vida de millones de personas. Por otro lado, hay muchos emprendedores que acumulan pérdidas y eso significa que el dinero lo asignaron mal y entonces el mercado toma esos recursos y los reasigna en otras manos a otras personas que lo puedan asignar mejor. En definitiva, la economía del mercado es un sistema donde lo que vamos a tener es la soberanía del consumidor. No es cierto que el emprendedor, el capitalista, el empresario tiene un poder de mercado que impone a la sociedad. Lo que tenemos es un sistema de soberanía del consumidor donde es el consumidor el que manda. Si la gente no compra un producto, el producto no se vende. Si el producto no se vende, ese empresario quiebra. En definitiva, la economía de mercado es democrática. O sea, el consumidor cuando compra un producto está votando para que ese producto se siga produciendo. La persona que va a un comercio y no compra un producto se abstiene de comprar, está votando para que ese producto no se siga produciendo. En definitiva, con premios y castigos el mercado funciona de manera eficiente y eso es lo que ha permitido multiplicar la producción, los bienes y servicios y generar mayor masividad y acceso a bienes y servicios, a tecnología y demás. Punto 3. El proceso de mercado en el que se enmarca la empresa está basado en especialización, división del trabajo, coordinación social, órdenes espontáneos y la mano invisible de Adam Smith que permiten la coordinación de quienes participan en los procesos de producción y que ello solo es posible mediante el sistema de precios. no sé si tenemos tiempo hoy de hablar del lápiz de Leonard Reed pero de alguna manera en un videíto que pueden encontrar en nuestro blog Punto de Vista Económico o en YouTube van a encontrar cómo funciona o cómo coordinan los mercados en la producción de algo que parece sencillo como un lápiz pero que en realidad es un milagro. Cualquier bien que sea producido en nuestro tiempo requiere de una enorme complejidad por integrar a millones de personas de lugares muy diversos a través del sistema de precios pero permitiendo que todas estas personas sean coordinadas en la producción de bienes. No me voy a detener porque me va a llevar tiempo pero si después tenemos tiempo puedo trabajar y ampliar un poco el concepto del lápiz que realmente transmite mucha información. Punto 4 que ese proceso de producción está asociado a un concepto de capital heterogéneo subjetivo y dinámico y que la estructura productiva se caracteriza por diversas etapas que permiten la transformación de los factores productivos en nuevos bienes de capital o en bienes finales de consumo. Aquí me gusta este autor Ludwig Lachmann que tiene varios libros sobre el capital sobre la teoría austríaca del ciclo económico y especialmente sobre un concepto que nos falta mucho trabajar a los austríacos que es el concepto de expectativas subjetivas. También aparece ahí un autor como Peter Lewin que tiene un libro Capital en desequilibrio que es muy importante y les recomiendo los artículos que Peter Lewin está escribiendo en este último tiempo con Nicolás Kachanowski sobre teoría del capital que en el congreso pasado tuvimos una presentación de Nicolás resumiendo un poco sus aportes en esta materia pero que vale la pena buscar y leer para aquellos que quieran profundizar. Lo que tienen en pantalla es una idea del triángulo de Hayek o una idea de la estructura intertemporal de la producción como le gusta llamarlo a Jesús Huerta de Soto un catedrático de la Universidad de Reyes Juan Carlos de Madrid. Lo que vemos ahí es supongamos la industria automotriz uno podría ver la producción de un automóvil y pensar que la producción tiene etapas una persona se ocupará de la etapa del diseño del automóvil otra se ocupará de la fabricación de partes del ensamble los controles la pintura el marketing la venta hasta que llegamos al consumidor final. O sea que lo primero que uno ve acá es que la producción es dinámica. Lo que hacemos con este triángulo o con esta estructura de la producción es comprender que esa caja negra de la que hablábamos al inicio en realidad es una estructura productiva y cuando uno se mete en esta estructura de la producción y la puede separar en etapas toma conciencia también de que cualquiera de nosotros somos parte de un proceso de esta producción de algún bien o servicio. Quizás alguno trabaja de secretaria en una oficina quizás otra persona trabaja pintando los automóviles en una fábrica quizás alguno es personal administrativo financiero contable impositivo en la empresa pero todos somos parte de un engranaje en la producción de un determinado bien o servicio. En este caso del auto una persona o que sea dueño de la empresa podrá decidir o pensar si se quiere focalizar en el diseño del automóvil en la fabricación en el ensamble o si puede tercerizar alguna parte de la producción la realidad que en el caso del lápiz mucho de lo que uno hace en la fábrica de lápices es tomar la madera ya producida tomar el metal la goma el grafito la pintura y fabricar el lápiz pero se nutre de etapas previas que permiten la producción del lápiz en este caso lo mismo quizás una empresa determinada diga bueno yo voy a diseñar el nuevo Audi número 10 el que toque bueno ese diseño de un automóvil fíjense que se encuentra más lejos del consumo que la concesionaria que va a terminar vendiendo el auto el Audi en este caso al consumidor final entonces uno tiene que elegir qué tan lejos o cerca se quiere posicionar del consumidor porque la verdad es que estar muy lejos como en la etapa de diseño a veces requiere de mucho tiempo hasta que yo puedo recuperar el capital invertido entonces estar en las etapas más lejanas al consumo requieren de más tiempo de espera hasta que finalmente recuperamos el capital invertido con el consumidor final requiere de alguna manera de más financiamiento y requiere de una acumulación de capital si uno piensa en la economía de Robinson Crusoe una persona sola en una isla esa persona tiene una economía muy pobre y la fabricación de una vara para tratar de golpear los arbustos y generar algo de mayor de productividad y que eso le permita aumentar su consumo requiere de un proceso complejo que bueno irá produciendo y una vez que tenga la vara irá pensando en desarrollos de otras cosas y finalmente podrá pensar en una caña de pescar en una red en una choza para vivir y irá evolucionando hoy en día tenemos que tomar conciencia que estamos parados sobre una estructura del capital muy compleja que se nutre de iniciativas empresariales de personas a lo largo de toda la historia de la humanidad y que nos han dejado en el año 2020 con rutas con maquinarias con el know-how de cómo hacer las cosas que nos facilitan la vida es decir la historia de la humanidad es una historia de formación de capital y acumulación de capital y la productividad que una persona tiene hoy en 2020 le permite tener una calidad de vida mejor que la que se tuvo siglos atrás justamente porque nos paramos sobre una estructura del capital mucho más compleja acá lo vemos con un automóvil pero uno podría pensar que ese triángulo está compuesto más bien por industrias por ejemplo la extracción de petróleo o de crudo de un pozo o petrolero o la minería serían etapas que están muy lejos del consumo mientras que una panadería o una carnicería o una concesionaria de autos están más cerca del consumo bueno de nuevo estamos hablando en definitiva de la estructura productiva hay un ejemplo que puede mostrar lo que es la teoría austríaca del capital imagínense que yo voy caminando por la calle veo cuatro botellas de vidrio entonces yo pienso bueno esas cuatro botellas de vidrio para mí no son útiles entonces yo sigo caminando porque para mí esas cuatro botellas no sirven para ningún fin al ver esas cuatro botellas sigo caminando es decir no es un bien económico la botella de vidrio para mí atrás viene otra persona ve las cuatro botellas de vidrio y entiende empresarialmente que las puede utilizar para reciclarlas y producir un bien para ese empresario esas cuatro botellas de vidrio sí son un medio de producción un factor de producción con lo cual podrá producir después un jarrón o algo de vidrio en definitiva de nuevo como les mostré en el caso de la computadora los bienes de capital son heterogéneos en el sentido de que tienen usos múltiples y depende del sujeto actuante el fin que van a alcanzar ahí tienen a Marx Kousen autor de un libro sobre la estructura de la producción que también pudo estar en algún congreso anterior quien nos hablaba de que la estructura de la producción tiene recursos producción distribución y producto final y esto también es un avance respecto de lo que normalmente entendemos en microeconomía acá voy a hablar de un minuto de un autor como Ronald Kous que dice que la empresa en un artículo clásico de 1937 sobre la naturaleza de la firma nos dice que la empresa no son personas sino una organización o una ficción legal que relaciona contractualmente a distintas personas con el objetivo de obtener beneficios empresariales estos contratos son de largo plazo lo que permite reducir la incertidumbre y los costos de transacción Kous en este artículo dice cosas importantes que por ahí los austríacos pueden tomar para su propio desarrollo por eso es que en este artículo yo trato de complementar a la escuela austríaca con la teoría contractualista de la empresa en la que Kous Williamson y otros autores han aportado lo que estamos diciendo acá o lo que dice Kous que es polémico es que en el mercado está bien la toma de decisiones se basa en un sistema de precios como bien dice Hayek pero hacia dentro de la empresa las decisiones son más verticales se toman digamos de una manera más vertical esto es polémico ¿por qué? porque dentro de la empresa hay mercados y vamos a ver que también puede haber precios y también puede generar un estudio alternativo con lo cual algunos austríacos han sido críticos de Kous pero es importante su definición de lo que es una empresa de alguna manera cuando hacemos contratos dentro de una empresa y de largo plazo reducimos la incertidumbre y los costos de transacción y este es un tema importante del cual hoy la teoría económica de la empresa se nutre punto 6 que el origen de la empresa no puede comprenderse sin un estudio de la función empresarial con su característico estado de alerta acá cité a Mises a Hayek a Kirchner y a Lachman siempre recuerdo un aporte de Ivo Sarjanovic que nos habla de las cuatro dimensiones del sistema de precios diciendo que Mises nos enseñó que el sistema de precios tiene relación con los derechos de propiedad como vimos en un punto anterior como bien dice Hayek que el sistema de precios permite comunicar información transmite información sobre lo que ocurre dentro de un mercado y esa información es tomada por los emprendedores para invertir en Kirchner la dimensión precisamente del emprendedor que puede arbitrar cuando observa los precios y encontrando oportunidades de inversión y en Lachman en relación con las expectativas un precio que sube puede generar expectativas de que va a seguir subiendo y entonces conviene comprar o un precio que baja creo que hay 5 minutos y un precio que baja al contrario puede generar una decisión de venta cuando uno tiene expectativas de que en definitiva va a terminar bajando es decir hay información los precios comunican información pero es sumamente importante cómo los agentes interpretan la información que provee el sistema de precios falta lo más importante vamos a hablar del punto 7 que el fundador o los socios fundadores de una empresa la crean con un marco de reglas a cuyos miembros deberán adherir aunque permitiendo que dentro de él surjan órdenes espontáneos que le dan vida a la organización acá cito a Hayek a Langlois hay un artículo de Langlois muy bueno en Libertas en la revista académica de SEADE donde se hablan de órdenes orgánicos órdenes pragmáticos organizaciones orgánicas y organizaciones pragmáticas entonces ¿qué es esto? uno diría el lenguaje el derecho la moneda según la tradición de la escuela austríaca que se puede explicar con tiempo son órdenes orgánicos son instituciones que surgen del orden espontáneo ahora ¿qué es una empresa? ¿una empresa es un orden espontáneo o es un orden creado? ¿un orden pragmático o una organización pragmática? ahí se lo define como una organización pragmática es decir la empresa es un fundador que de repente tiene un objetivo o tiene una meta tiene una misión una visión y logra crear una empresa esa regla se crea con un marco de reglas y el empresario contrata personas a las que les asigna funciones y trata de alinearlos a un objetivo ahora inicialmente la empresa es eso pero luego a medida que la empresa se empieza a desarrollar y empieza a crecer empieza a tener un dinamismo los miembros de la organización empiezan a acumular experiencias empiezan a acumular conocimientos que empiezan a moverla a la empresa hacia algo totalmente diferente la idea es que cuando una empresa tiene una cantidad de tiempo la empresa se convierte más bien en un orden orgánico entonces hay un ejemplo que se cita en la literatura que es el ejemplo de Apple si yo les pregunto hoy la empresa Apple que crearon Steve Jobs y Wozniak es un orden creado o es un orden orgánico es una organización pragmática creada o es un orden orgánico espontáneo y la realidad que uno podría decir que al inicio la empresa fue un orden pragmático pero a medida que pasaron los años y los miembros de la organización empezaron a cambiar la empresa acumular experiencias y conocimientos la empresa fue cambiando y se convirtió en algo totalmente diferente de lo que los fundadores tenían en mente al momento de crearla la empresa que hoy es Apple es un orden orgánico y eso nos dice de alguna manera que dentro de las empresas ocurren órdenes espontáneos y que el marco de reglas que uno crea dentro de la organización es clave para entender cómo manejar una empresa decimos en el punto 8 que precisamente esa vida que proviene de los órdenes espontáneos puede transformar la empresa internamente a medida que sus miembros acumulan nuevas experiencias y generan nuevos conocimientos lo que puede transformar también las reglas que originalmente se plantearon acá hay toda una idea de conocimiento dentro de las empresas y hay una gran cantidad de autores que vale la pena mencionar cito al último autor Gabriel Zanotti tiene un libro que se llama Información versus Conocimiento que realmente valore mucho y que se puede vincular con la teoría de la firma acá tienen la cita de Langlois que cita el concepto de Apple que creo que es importante dice la fundación de una empresa o en algunos casos las modificaciones en su manejo constituye un hecho histórico que abre un proceso de aprendizaje dependiente de su trayectoria que se realiza mediante la acumulación y el perfeccionamiento de rutinas en algunas circunstancias no en todas este proceso puede dar como resultado una organización grande y compleja y como ocurrió con los organismos biológicos tales organizaciones coherentes pueden interpretarse erróneamente como productos de un designio consciente la fundación de Apple Computer en 1976 fue seguramente un acto de designio consciente aunque sus fundadores Jobs y Wozniak hayan tenido visiones totalmente diferentes de lo que era la organización y de lo que podía llegar a ser pero sería absurdo decir que la corporación llamada Apple Computer que existe hoy es el resultado de un designio consciente creció en lo que es realmente una forma orgánica mediante la lenta acumulación de rutinas y capacidades en consecuencia una empresa comienza en el casillero inferior derecho del cuadro 1 pero si perdura durante mucho tiempo se traslada por fin al casillero superior izquierdo hay un error ahí a medida que crece y aprende en forma orgánica punto 9 que la empresa puede expandir sus fronteras o crecer precisamente sobre la base del conocimiento que lograron desarrollar y acumular sus miembros lo que se plasmará en creatividad e innovación y lo que nos conducirá a la distinción entre eficiencia estática y dinámica personalmente tuve la suerte de participar de un seminario del profesor Huerta de Soto en la Universidad de Juan Carlos de Madrid justo ese año creo que fue el 2005 el seminario trató sobre un ensayo que está escrito y que lo pueden encontrar en línea sobre la eficiencia dinámica y ahí pueden ver estas dos estructuras de la producción a veces en el mundo de los negocios se habla de que la eficiencia es más bien estática que se trata de hacer un uso óptimo de los recursos estar sobre la frontera de posibilidades de la producción pero la realidad es que no todo uso de los recursos es óptimo para la escuela austríaca no es lo mismo estar en cualquier punto sobre la frontera de posibilidades de la producción más bien la eficiencia dinámica tiene que ver con expandir las posibilidades de producción lo que en definitiva es un aporte importante por último que la expansión o crecimiento de las actividades de la empresa encuentra un límite y que nunca será posible que una única empresa monopolice el proceso de producción de toda la estructura productiva acá cito a Mises en ese concepto de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo que mencionamos antes cito a Rothbard que habla del límite de las empresas y cito a Peter Klein la realidad es que uno cuando ve esa estructura de la producción que está debajo nuestro y que nos permite tener los niveles de productividad que hoy tenemos esa estructura de la producción lejos de lo que pensaba Marx no puede ser trabajada completamente por una única empresa los procesos de concentración de capital y demás no se han cumplido por el contrario el aporte de Mises de Rothbard y Peter Klein muestran que las empresas por más que se pueden expandir se pueden fusionar y demás nunca van a poder manejar la totalidad de la estructura productiva finalmente cierro comentando algo lógico que cuando hacemos este tipo de presentaciones solamente tratamos de mostrar una puerta de entrada a una enorme literatura verán ahí que yo mencioné muchos autores pongo el año de los documentos o libros que se referenciaron y donde se trabajan ampliamente estos temas y la idea es generar en los que están escuchando digamos en los asistentes interés por profundizar en una teoría austríaca de la firma porque la verdad es que permite construir este puente entre la economía y los negocios y eso creo que es muy importante bueno muchas gracias y si hay preguntas trato de responder gracias Adrián muchísimas gracias por la exposición hay muchas preguntas y tenemos ocho minutos así que te pediría yo te las voy a ir transmitiendo trata de responder lo más rápido que puedas así podemos llegar a la mayoría de ellas no sé si a todas me gustaría me gustaría empezar con una pregunta de Diego que quiere saber qué respuesta le darías a Friedman acerca de que los modelos no hay que criticarlos por la irrealidad de sus supuestos sino por la capacidad que tengan de realizar predicciones el famoso instrumentalismo de Friedman bueno eso da para una ponencia también a ver yo tengo la idea de que cuando un economista trabaja con modelos hace algo parecido a los geógrafos que trabajan con un mapa o sea se los explico así a mis alumnos digo a ver ustedes tienen un mapa de la Argentina y está claro que ese mapa no es la Argentina el mapa no es el territorio es la famosa frase de Friedman ahora el mapa sigue siendo útil por más que no sea el territorio un mapa te muestra por ejemplo de manera muy simple los países limítrofes te mostrará si tiene una división política las provincias cuántas son y dónde limitan con qué puede tener ríos puede tener las capitales de algunas provincias puede tener colores y mostrarnos las zonas más altas y más bajas en definitiva transmite un montón de información puede tener rutas y mostrarnos caminos para llegar de un lugar a otro los economistas van de menor a mayor cuando uno hace un curso de economía empieza trabajando con un individuo luego dos que intercambian luego el mundo social de millones de personas interactuando luego insertamos el dinero luego el gobierno con la política pública luego hablamos de economías abiertas y ya nos relacionamos con el mundo luego agregamos la política el derecho la filosofía y finalmente llegamos a comprender la complejidad del mundo social de la que hoy más temprano hablaba Ricardo Manuel Rojas con mucha claridad yo realmente valoré mucho su presentación bueno ahora yo no creo que Milton Friedman ignore que muchos de los modelos económicos se alejan de la realidad pero no le preocupa lo que uno tiene que ver es cuál es el objetivo del modelo si queremos entender el origen del dinero yo voy a hablar de una economía de dos personas que intercambian y finalmente pasan de un cambio directo a un cambio indirecto eso no quiere decir que yo piense que el mundo está compuesto por dos personas simplemente es un supuesto que nos permite iniciar un elemento que finalmente hace a una teoría entonces no sería tan duro yo personalmente con todos los economistas que elaboran modelos sino más bien trataría de entender la lógica por la cual trabajan con los supuestos irreales que trabajan no quiero decir con esto que todos los modelos son útiles hay muchos modelos que justamente se alejan tanto de realidad que en lugar de simplificarla pintan una realidad que no existe y entonces el modelo te permite decir lo que quieras y con una simulación de cientificismo llegamos a conclusiones que no se deducen de una teoría de una buena economía como decía Federico al inicio creo que la buena economía debe usar modelos debe simplificar porque el mundo es demasiado complejo para poder entenderlo en ausencia de modelos ahora hay un riesgo ahí y yo creo que algunos economistas abusan de la matemática abusan de los modelos utilizan mal los modelos utilizan mal la matemática y en definitiva entramos en un problema que creo los austríacos al menos muchos de ellos han sabido corregir gracias Adrián rápida a propósito de la cuestión de metodológica el instrumentalismo de Friedman simplemente una mención que estoy seguro va a estar de acuerdo cuando hablamos de metodología de las ciencias sociales cuando hablamos de metodología de la economía es imposible no pensar en alguien que apoyó muchísimo a este congreso que participó también de casi todas sus ediciones y que desgraciadamente dejó este mundo hace aproximadamente un año que fue Rafael Beltramino un grandísimo experto en estas cuestiones y alguien que extrañamos muchísimo tenemos tres minutos te paso una pregunta más a ver si la podés responder en ese tiempo de Eliana ¿cómo podemos ver en el triángulo la incorporación de expectativas dentro del capital o hay forma de ver la parte? Bueno primero dejame una mención a Beltramino en el número uno y dos de la revista Liberta Segunda Época que también nos había dejado Juan Carlos Kachanosky hay aportes de Beltramino al uso de la matemática o sea que la persona que preguntó por este tema seguramente va a estar interesado a ver para la respuesta a esta en tres minutos lo primero que hago es recomendar a Lachman Lachman es un autor que participó o asistió al debate de Hayek Keynes de los años 30 en la London School of Economics tiene muy buena relación con Peter Lewin que también trabajó teoría austríaca de la firma y lo relacionó con expectativas así que entre Lachman y Lewin creo que va a poder encontrar una respuesta a ver qué complejo a ver el tema de las expectativas yo lo presento así hay dos extremos en el tema de las expectativas por un lado tenemos autores neoclásicos que piensan que las expectativas son perfectamente racionales o podríamos decir que los agentes a la hora de tomar decisiones cuentan con toda la información relevante esto es lo que para Hayek en su ponencia de 1974 cuando recibió el premio Nobel tiene una pretensión del conocimiento mayor a la real la realidad es que los agentes somos racionales pero no somos perfectamente racionales primer punto por otro lado los post keynesianos llegan a decirnos que los agentes económicos somos irracionales hay un libro de Akerlof otro premio Nobel y Schiller que hablan de que los seres humanos somos como monos y que actuamos de manera totalmente irracional y que cualquier empresa nos puede vender lo que quiera sin que nosotros podamos decidir elegir bueno yo creo que ambos modelos son equivocados ni hay racionalidad perfecta ni hay irracionalidad los seres humanos nos manejamos con un nivel de racionalidad limitada que en definitiva nos lleva a decir que somos humanamente racionales a mí me cuesta me gusta mostrar esto con un ejemplo de cuando voy al cine si voy al cine a ver una película tengo expectativas de que me guste pago una entrada dedico tiempo voy a ver la película puede ser que finalmente la película no me guste ahora cuando voy al cine la decisión es racional porque trabajan actores o actrices que me gustan porque la temática me gustó porque el corto me gustó pero puede ser que termine la película y me doy cuenta que perdí dinero perdí tiempo ojalá no hubiera ido y sin embargo ya está o sea fue racional o irracional la decisión de ir al cine a ver esa película yo creo que fue racional con el conocimiento que yo tenía al momento de tomar la decisión entonces este es un concepto importante porque nos lleva a una idea de expectativas subjetivas que cada uno de nosotros tiene que es diferente a las expectativas del otro de acuerdo al mundo de vida de cada uno de nosotros siguiendo a Popes y demás por eso les decía Zanotti hablando de información y conocimiento creo que también trabaja este tema bueno esa idea de expectativas subjetivas es un elemento clave para insertar en toda la microeconomía y en toda la macroeconomía y dar vuelta los modelos económicos porque gran parte de los economistas hoy trabaja con un nivel de expectativas racionales que hacen pensar que los agentes económicos manejan un conocimiento que realmente no tienen entonces creo que ese elemento insertado en la micro y en la macro va a generar ruido y está generando ruido yo personalmente lo apliqué al tema macroeconómico a la curva de Phillips ajustada por expectativas subjetivas que lleva a una curva de Phillips dependiente positiva y para mí fue relevante dentro del marco de mi tesis doctoral en este tema de la estructura de la producción creo que lo mejor es leer a Lachman que lo hace muy bien y puede hablar de cómo el emprendedor también se mueve dentro de la estructura de la producción siempre con expectativas subjetivas Adrián te agradezco muchísimo la charla les pido a quienes nos están viendo que nos esperen 14 minutos más en 14 minutos viene la próxima sesión del congreso que va a estar a cargo de Leszek Balcerowicz el gran reformador de la economía polaca en los 90 tras la salida del comunismo va a ser muy interesante poder conversar con él qué visiones tiene respecto de una teoría de shock o de gradualismo como manera de cambiar una economía y va a ser un evento muy interesante porque no solo lo vamos a tener al profesor Balcerowicz sino que también Adrián gentilmente junto a Guillermo Cobernton y Constanza Macina y con la presentación de Mikowaj Pizarski que es un gran liberal polaco van a estar charlando con el profesor Balcerowicz así que Adrián de nuevo muchísimas gracias por tu presencia en el congreso como siempre y los esperamos en unos minutitos a las 13 horas de Argentina gracias gracias a las 13 horas 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 Gracias.